me escucha ok ahorita estoy está una persona está preguntando de eso pero es por el radio no sé si lo hayan oído ustedes aquí donde estoy ya se agarra bien la transmisión de la gente que está hablando están hablando de eso déjenme espero a ver si logro que den la ubicación ahora lo puedes sentó no bien cuando fuimos a seguir la máquina entonces si es eso yo vengo yo vengo aquí por la ruta yo vengo casi al borde del cerro acá donde salen del cañón es donde está el agua es donde vengo yo buscando bien aquí solo eso tuvieron que agarrar para seguir acá arriba en el en el en el en el este en el esfuerzo no